FIGURAS DE ACCIÓN No sean tramposos, espérense a ver la sorpresa Espero que sí sea lo que me prometieron Si no también va a ser sorpresa para mí Este paquetito es de una, pues sí, sí es serie, ¿no? Muy famosa del internet que creo que todos ya ubican Y bueno, pedimos unas figuras coleccionables De lo que viene siendo el juego del calamardo Vean, no se tardaron tanto en llegar De hecho, ahí en esa página había pedido algo De unas figuritas tipo Lego Las cuales ya se tardaron Y bueno, vi de estas figuras tipo Lego Y vi de estas figuras ya de unos 10 centímetros Y pues la verdad, estas se ven muy bien A pesar de no ser articuladas A pesar de no ser articuladas Pero como coleccionables sirven mucho Así que bueno, esto es lo que trae Vamos a abrir lo demás Y ya ahorita vamos a checar todo Bueno, lo primero que quería checar Y más importante es que se mantuvieran de pie Y sí, sí lo hacen De hecho, están muy bien detalladas Me sorprende que no sean articuladas ¿Quién es este participante? 456 Les seré honesto No se parece mucho Este, a ver, refresquenme la memoria El 456 era el principal Este, no les arruinaré la serie ¿Era el principal, no? El 456 O era el amigo, el contador Porque de cara se parece más al contador Vean Vean, le faltarían los lentes Y este no se para Bueno, si lo ponemos al lado suavemente O se caen los dos Sí, se caen los dos Bueno, ya checamos una figura que está mal Y una vez vamos a abrir todas A la muñeca se le cae el brazo La única que no está viva Sí está articulada Qué cosas, ¿no? La muñeca Aquí hubiera estado padre que estuviera grande De hecho acá por la casa pusieron Ahora en Halloween una muñeca de piñata Una piñata de la muñeca esta en grandota Y ahí te cobraban por tomarte foto Tenemos al cuadro Tenemos al triángulo ¿Qué trae con un arma? Ahí, ¿qué tal se ve? Tenemos al círculo ¿Era este de los jefes? No, el jefe del triángulo, ¿no? No, el cuadro Ya se me olvidó cuál era el jefe Y eso que le acabo de ver hace menos de un mes Ahí está ¿Qué tal el círculo? Y tenemos acá El jefe Curiosamente este no vino pintado ¿Por qué? No sé Pero bueno Ya que aquí le damos quinceme en el canal Este no será un problema Bueno, lamentablemente El único que no vino Que no vino articulado Es allá nuestra figura Nuestro personaje principal Miren, estoy viendo que vienen enumerados Este dice seis, cinco, cuatro Este es uno La piñata es la más importante Este viene siendo el dos Curiosamente casi los puse en orden Y este viene siendo el tres ¿Qué tal nuestras figuritas? Ahorita vamos a pasar a verlas mejor Bueno, pues ya tenemos aquí todo el set Vamos a hablar un poquito más de las figuras Ya vimos la muñeca Que está igualita Vean ¿Qué tal? Si parece, no se parece Yo digo que está igualita Ya dirán ustedes Se me hace raro Que sea la única articulada Y sea la única Que no está basada En un personaje real De hecho esta Debería de tener articulada Pero la cabeza Creo que ese hubiera sido El mejor detalle Bueno, ya la dejamos atrás También En caso de conseguir Nuestras figuritas Tipo Lego Sería muy útil Este El tamaño Bueno Tenemos A nuestro Jugador principal Como les digo De la cara Se parece más Al Al que viene siendo El contador Sencillo Parece como si fueran De cera Como el que los ponen En los pasteles Para los novios Los tenis blancos Que también Curiosamente Triunfó esta película Y los tenis Empezaron a A venderse Y que Dicen que las ventas Llegaron mucho Bueno, eso dice el internet Y pues nunca faltaron De hecho ahora que pasó Halloween Vi varios vestidos Como estos tipos Este creo que es el único Que queda de ver No sé por qué No lo pintaron Pero bueno La cara La cara está igualita Trae sus zapatos Trae sus guantes Trae todo Y pues nuestros Tres guardias Con el arma Vean Como se ve Pantalones Overall Tipo Los pantalones Y el overall Tipo cargo Como se le llaman Con las bolsas Allá El círculo Bueno, está un poquito Chueco A lo mejor está viendo Un poquito para la izquierda Ahí Creo que estos vienen Siendo allá Los que andaban Robándose Los Bueno Los que andaban Haciendo trampa Ahí en el juego Bien Bien Pues prácticamente Es la misma figura Con diferente detalle Pero Pues se ven muy bien Se ven muy bien juntos Principalmente Por eso lo pedí Para tener Pues ya saben Que los minions Son los que le dan sabor A las colecciones Ya todos Estos Todos ustedes Me entenderán Bueno En cuanto a comparación Con otras figuras Pues la verdad Están un poco Grandes De más Por ejemplo Los de J.I.O. Que son acá Los clásicos De este tipo De tamaño Quedan Pues algo pequeños Tenemos De los de Marvel Universe También quedan pequeños A comparación De estas figuras Ahí sí creo Que vamos A batallar Para que Que queden Pues con otras figuras Si es que somos Coleccionistas Miren Estos se ven Muy muy pequeños Nuestra línea De Star Wars Nuestra línea De J.I.O. O pues digamos Que son altotes De 1.90 De 2 metros A comparación Con los otros Así que Bueno Pues Ya ustedes dirán Y muy bien amigos Pues hemos llegado Al final de nuestro video ¿Qué les puedo decir? Pues como coleccionables Creo que están muy bien Las figuras La verdad Se ven bien hechas Ojalá Fueran articuladas Creo que quedarían Excelentes Sobre todo Acá Los Los minions Los botoncitos De Del control Del Playstation Nada más Que se les cayó La X Pero Pero bueno Ya saben Que prefiero Que estén articulados Pero Como coleccionista Pues no veo tan mal Que estén ahí Para tenerlas Ahí en la repisa Creo que esto sirve Sobre todo Para los fanáticos De la serie Que pues Parece que Agarró Demasiados Demasiados Fanáticos Y creo que será Algo bonito Para ellos Ya Ya ustedes dirán Si les gusta Coleccionar Figuras no articuladas Que no podemos Llamar las figuras De acción Sino como de colección O prefieren Pues como yo Figuras Que puedan Posar Que puedan Moverles Que tengan Movilidad Bueno Pues ya Depende de cada quien Bueno amigos Ahora si me despido No olviden dejar su like No olviden dejar su comentario Y pues Pues creo que La mayoría de la raza Ya vio esta Esta serie Mi pregunta es ¿Te agradan Este tipo de figuras? ¿No te agradan Este tipo de figuras? ¿Las coleccionarías? ¿No las coleccionarías? Bueno Ahora si me despido Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!